Y ahora los invito a ver a una de las mujeres más bellas de nuestro país en el segmento BIO. Y regresa ahora en nuestro segmento BIO Miss Nicaragua 2012. Farah Slaquit, bienvenida Anika Paparazzi. Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito en este segmento acerca de tu vida. Ya muchos conocen que fuiste representante de Masaya y ahora sos Miss Nicaragua. Pero queremos saber acerca de tu infancia. ¿Qué edad tenés actualmente? Vamos a ver algo relativo con lo que has estudiado, digamos, con tu primaria, tu secundaria. ¿Qué estudiaste en tu universidad? Tengo 20 años. Siempre viví en La Concha. Nací en Monterrey porque mis papás estaban estudiando allá. Me vine cuando tenía un año y desde entonces, bueno, el preescolar lo estudié en Diriamba porque mis papás trabajaban de doctores en el hospital de Diriamba. Y pues prácticamente mi infancia ha sido más que todo crecer con mi familia, con mis primos. Pues mis papás tenían muchos turnos y muchos compromisos médicos. Entonces, casi siempre yo estaba con mi hermanito menor y con mis primos. ¿Estudiaste la secundaria de igual manera en Diriamba? Sí, en el Divino Pastor. Y estando ahí, ¿tenías algún sueño ya de ser Miss Nicaragua y no te quisiste meter, sí, a otro evento? Exacto. Desde los 14 años, o sea, prácticamente estaba en segundo, cuarto año, cuarto año estaba. Y yo quería participar en mis Nicaraguas. Entonces, yo entré a Siluetas y pensando en esto. Porque yo veía a las muchachas súper bonitas. Pero a medida que va pasando el tiempo, vos estabas dando cuenta que Miss Nicaragua no es solo de andar bonita, arreglada, andar peinada súper bien. Me llamó la atención también la carrera de Mercadeo, al igual. Y quise combinar Mercadeo con el Miss Nicaragua porque me parece que también hace falta en Nicaragua como una estrategia para poder dar a conocer al país más. ¿Alguna Miss te inspiró a vos para ser Miss Nicaragua? La verdad es que yo quiero ser yo misma. No vi a nadie más y me propuse ser como ella. Sino que con mi misma personalidad y actitud, yo quería ganar. ¿Estudiaste ya tu carrera? Estoy terminando ahorita, cuarto año de Mercadeo. ¿Miss Nicaragua te truncó un poco tu carrera? No, para nada. Gracias a Dios me tocó un periodo largo para ir a mis universos, lo que me dio más tiempo de prepararme. Prepararme, entonces me ha servido como combinar la carrera con el Miss Nicaragua. ¿El corazón de Miss Nicaragua está ocupado actualmente? Sí. Sí, ya nadie puede entrar en él. No, no creo. ¿Está ocupado por tu familia o por tu novio? Por las dos cosas, en realidad. ¿Cuánto tiempo tenés de estar jalando, como decimos popularmente? Llevo cinco años jalando. Y sí me pienso casar, pero como en unos cinco años. ¿Cinco años? No, ahorita. Han habido bastantes comentarios de que se eligió a una Miss Nicaragua que no es nicaragüense, que nació en México. ¿Qué podrías decirle a estos comentarios? La verdad es que yo nací en México porque mis papás estaban estudiando allá. Pero mi papá es de aquí de Nicaragua y mi mamá es de México, pero me hace ser nicaragüense. Yo me vine cuando tenía un año y tengo mi nacionalidad. Y creo que la organización es súper seria como para dejar entrar a alguien de otro país. Te vas a preparar de diferentes maneras en mi Nicaragua, pero con respecto a las cirugías plásticas que ya se han realizado en mises anteriores, ¿te vas a someter vos alguna? En lo personal, considero que estás muy linda. Yo en realidad no estoy en contra de la cirugía plástica y creo que tendría que analizarlo con la organización. No estaría en contra de hacérmela porque si son para realzar la belleza de la mujer. ¿Ahorita estás recibiendo clases por parte de mis Nicaragua? Sí, ahorita estoy recibiendo clases de voz y dicción y de, bueno, voy a recibir clases de actuación también. Estoy en el gimnasio ya como parte de mi vida. Y clases de pasarela voy a comenzar, clases de maquillaje. ¿Has tenido tiempo después del mis Nicaragua de relacionarte con las otras candidatas? Sí, gracias a Dios, sí. Violeta, Ivy y Reina fueron a mi recibimiento en La Concha y creo que ellas son las personas que más he visto después del concurso. Ahora que estás en La Concha, ¿salís normal a la calle? ¿Qué te dicen? Pues voy a La Concha los fines de semana ahora, porque como te digo, me levanto a las 5 de la mañana y termino como hasta las 10 de la noche. Entonces no me da tiempo por el camino que son muchas vueltas, pero cuando voy, sí, la gente está súper alegre, me dicen adiós para... y pues yo súper más que alegro, porque dicen que cuando gané, tiraron cuetes en La Concha y no eran parte de mi familia porque mi familia estaba en el teatro. Sí. Y entonces estoy súper emocionada, son súper lindos y se han portado espectacular y para todos lados me han seguido. Me gustaría que le dieras un consejo a todas esas niñas que quieren llegar a conquistar esta corona que vos ya lo hiciste. ¿Cuáles son tus consejos? ¿Qué es lo que les dirías para que ellas puedan llegar a alcanzarla? Yo creo que lo más importante es que se lo propongan. Si en verdad les gusta y si en verdad tienen pasión por esto, que sigan adelante. Lo más importante es prepararse desde antes, porque es mentira que en tres meses, aunque con la organización es súper intensivo, pero si vos lo querés, es mucho mejor venirse preparando desde antes y lo vas a conseguir si vos de verdad te lo propones, si trabajas duro y si le pones mucho empeño. Muchas gracias, Farah. Y nuevamente te digo, sos bienvenida las veces que querrás aquí a Nica Paparazzi. Y contame, ¿qué te pareció Tel Contempo? Me encantó. Yo había venido hace algún tiempo y creo que está súper cambiado. Siempre cuando vengo veo que hay como algún cambio nuevo o están remodelando alguna parte y eso me fascina. Quiero agradecer también en especial a Doña Blanca Jackman, que es el vestuario que ando, y a Fabricio Llanone, que son accesorios. Y de esta manera nos despedimos y enviarles un saludo a todos esos televidentes para que no se pierdan el programa. Un saludo a todos los televidentes de Nica Paparazzi. Mi nombre es Fares Laquit, Miss Nicaragua 2012. Y ahora continuemos con más de Nuestro Lente.